Estamos acá en Esta Boca, es Mía. Bienvenida Flor Zawulski con su columna de Arte y Cultura. ¿Cómo estás, Flor? Gracias, Vicky. Buenas tardes. Recuperada, que el viernes estuviste una pequeña lesión y no pudiste estar con la agenda. Pero bien, ya estás acá, lunes, firme. Gracias a la showa, recuperada. Qué bueno, qué bueno. Y contanos, a ver, ¿qué estuviste haciendo el fin de semana? Nos contaste ahí un breve resumen, hace una intro. ¿Qué es esto de las cápsulas virtuales? Bueno, algo nuevo que están en nuestra ciudad es una experiencia de realidad virtual. Se encuentra en el Shopping Paseo del Fuego. Lo pueden hacer, está cerca del patio de comidas, enfrente del cine. Y bueno, son dos cápsulas que ahí en las imágenes de apoyo vamos a ver un poquito, pero les recomiendo que vayan porque es muy divertido, son más de 100 experiencias. Qué bueno. ¿Y qué te pones en los...? Te sentás en ese huevo, te pones los lentes y pasás a otra dimensión. Y es increíble porque es como muchas sensaciones en el mismo juego. Hay movimiento, hay aire, hay sonido. Y bueno... Bueno, además la imagen que se proyecta con los lentes, ¿no? Sí. Y hay experiencias muy variadas. Hay terror, montañas rusas. ¿Cuál elegiste? Bueno, el terror, por empezar. Hice una experiencia bastante impresionante. De repente me encontré en un... Como en un loquero abandonado. Además está en movimiento del huevo, ¿no? Sí, sí, está en movimiento. Se te acercan, te respiran en la cara. Es como muy real. También hay otras que son interactivas porque tiene dos controles de costado. Ahí en las imágenes en un momento se ve. Y bueno, podés disparar y demás. Después las montañas rusas también. La sensación física porque es 360. ¡Guau! Mirás para atrás y ves en algunas. Después hay otras muy pacíficas como por ejemplo auroras boreales que me pareció hermosa, me relajó un montón. Una playa nos vendría bien. No vi una playa, pero seguro que tienen porque son más de 100 experiencias. ¡Qué buena! Y bueno, me pareció como muy lindo. Es como la meditación, ¿no? Pero con una ayuda de poder visualizar. Mucho estímulo además, ¿no? Mucho estímulo. El movimiento, esto de las sensaciones. Además de la imagen, que uno siempre está como enfocado en eso. Con la vista. Entonces te lleva a otra dimensión. ¡Qué interesante! Y bueno, los chicos son Cristian y Maca, los dueños que están acá por un tiempo. Las cápsulas vinieron de China. Directos se producen allá. Tienen algunos productos también. Un parlante mágico que no se conecta ni por Bluetooth. Ni por Wi-Fi. Acercás el teléfono y empieza a sonar. Que me dieron como... Lo reconoce como dispositivo. ¡Qué bueno! Apoyás el parlante y no sé. Tráelo la próxima. Tráelo el viernes que lo probamos. A ver cómo funciona. Si vemos cómo está hecho, ¿no? Porque... Sí. Es como que me quedé así mirándolo un rato. Después, bueno, tienen un dron. Tienen un pulidor de uñas. Una pistola que se conecta al celular y tenés tu propia pistola de realidad virtual. Claro. Escuchame, Flor. Y para que la gente que está viendo se quiera poner en contacto. ¿Hay algún tipo de contacto con los chicos? Para no ser, no ser, si se alquilan estas cápsulas. O sea, si se puede ir a probar algo. Sí, se puede ir porque tienen descuentos. Por ejemplo, mientras más experiencias vivas, más barato es. Y si vas con tus amigos, te hacen combos. Ahí es muy flexible. Así que, nada, súper recomendable. Son Cristian y Maca. Son un amor. Así que, bueno. Nada, se los súper recomiendo. A mí me divierte mucho. Y vamos a volver a nombrar la forma de contacto para que se pongan con vos, ¿no? Que te puedan enviar las actividades, algún tipo de evento para difundirlo. Sí, está un poco difícil. No me están mandando muchas. ¿Qué pasa? Hay que enviar. Yo ando en la búsqueda, pero necesito que, bueno, nada, me manden cosas. Florencia Zawulski es mi Facebook. Y si no, a través de la... Del mail del programa. Ahí estamos viéndolo en pantalla. Esta boca es mía. Arroba.adlook.com Ah, bueno. Hablando de cápsulas virtuales, apareció Quimbe por acá, por este lado. Para despedirnos, chicas, porque no nos queda. Mucho tiempo, así que mañana le decimos a la gente que los esperamos de nuevo, ¿no? Mañana estamos hasta las 15. Vamos a tener un ratito más. Así que, bueno, la verdad que es súper interesante esta actividad. Esa bufonda me encantó. Me encantó la bufonda de esa. Yo quiero ir. La bufonda de Ciscot. Un tejido, ¿no? Muy lindo. Bueno, chicas, nos vemos mañana. Espérenos ahí a las 14. Vamos a estar presentes. Un beso grande a todos. Un agradecimiento muy especial a la MOA por los outfits de hoy. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Chao. Un beso grande a todos. ¡Gracias!